...con todas las pasarelas. Vean, cuando uno está viendo televisión en la casa, sentado, programas nacionales, hay referentes, referentes de moda, referentes de estilo. Claro que sí, y hay personas que son una completa fascinación a la hora de compartir con nosotros. Uno de ellos es Frank Solano. Cuando uno des ese nombre, ustedes seguro lo recuerdan siempre en su presencia en Realities, asesorando a grandes celebridades como Paulina Vega, Claudia Elena Vázquez, Carlos Vives, pero sobre todo diciéndonos esa frase que él nos pronuncia a través de sus redes sociales, y es, tranquilízate, como quien dice, relax. Pero él no vino, relax, no se siente tan rápido que yo quiero que hablemos de esa pinta. ¿Qué tal? Y no, miralo. ¿Lo viste como trovolado? ¿Qué dijo él? ¿Y se sentó? ¿Aquí, por el micrófono? ¿Por el micrófono aquí? Así que eso. Hola, buenas tardes a todos los televidentes. ¿Te puedo ponerte de pie para que vos también te sintas obligado a ponerte? Es que yo sigo a órdenes. En estos momentos lo que hay que hacer es caso. Tan juicioso. Sí, exactamente. Y en tu casa saben eso. ¿Cómo? Y en tu casa saben eso. Siempre. No, no mentiras, yo le di muchos dolares de cabeza a mi mamá, y esa es la verdad. Pero gracias a todo eso, hoy soy lo que soy hoy. Amén. Este personaje que ama la industria de la moda colombiana, que ama todo lo que se hace en Colombia, porque yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Esa esencia y esos valores que te siembran en casa, que hoy en día, por lo que hemos estado pasando, nos han demostrado que definitivamente los colombianos tenemos mucho corazón. También, puñito, porque qué rico tenerte aquí, respaldando la feria, haciendo presencia, y diciendo, es que Colombia Muda depende de todos. Hablemos de ese look, entonces... Bueno, este es un outfit de la nueva colección de Faride Ramos. Ajá. Exactamente. Yo como siempre me la adelanto, a veces se pone medio brava, porque yo digo, yo me lo quiero poner ya en Colombia Muda, porque quiero mostrar esto. Esta es una colección que va a mostrar en Estados Unidos. Qué bello. En septiembre. Entonces, yo me la adelanté y aquí tengo un look como de chaqueta torero, de bermudas altas, de siluetas oversight. Que, bueno, es uno de los ítems de tendencia para esta temporada del segundo semestre del año. Y, bueno, y aquí estoy feliz. Debe estar la hermana Faride en la casa diciendo, ese traje terracota, ¿dónde está? Está aquí, Faride. Sí, está aquí, está aquí. Y tú estabas por ahí escondiéndote para que no te viera. No, es inevitable. Yo creo que es un lazo que nos une con todo, la verdad. Yo tengo la fortuna, chicas, de poder trabajar con mi hermana, de poder compartir ese arte que ella tiene del diseño y aportarle yo lo que yo sé con todo el tema del estilismo. Y con todas esas cosas que nos han hecho ser una marca, unidos. Entonces, la verdad que es que me quedaría corto para explicar lo que es esa relación que tenemos Faride Ramos y yo, mi hermana. Porque, bueno, ¿sabes? Que ahora creamos una marca juntos, además, que se llama Toscano, que yo creo que aprovechamos esa resiliencia de la pandemia para renacer y para crear cosas nuevas. Yo creo que a eso es que los invito y invitamos a todos los televidentes a que no se queden ahí cruzados de brazos a esperar qué va a pasar, sino actuar. Yo creo que es el momento también porque hay un dicho bien sabio que dice que mientras que unos lloran, otros hacemos pañuelos. Entonces, debemos ser nosotros los que debemos hacer pañuelos. María, pues se lo vamos a anotar para celebrar la bendita pandemia que dice María siempre. Franklin, cuando uno dice Franklin Ramos, uno habla y uno piensa en belleza, farándula, pero también alegría, amor. Y hoy te veo llegar con esa energía que además estás otra vez en contacto con tantas personas. ¿Qué estás sintiendo? Bueno, se lo juro que ya he botado varias lágrimas de la emoción y de la felicidad. Empezamos anoche con Diego Guarnizo, te digo. Exactamente. Y yo creo que vivir esto y ver el esfuerzo que Colombia Moda, Inex Moda y Colombia Tex han hecho para lograr esto, de verdad es que es una emoción muy grande. Y de verdad quiero mandarles mis felicitaciones a todo el equipo de Inex Moda, de Colombia Moda, de Colombia Tex, porque además a mí me parece una dicha tener las dos ferias juntas. Como decimos por ahí coloquialmente, matar dos pájaros de un solo tiro, porque vemos todo el proceso por el que pasa esa prenda final que vemos en la pasarela. Es que le decía ahora, Moretti Medina, tú estás mostrando aquí tu colección, pero seguramente cruzas y vas al paballón a buscar las telas y los insumos. Todo eso, entonces me parece increíble y es chévere y esto demuestra el compromiso que tiene la gente de Inex Moda con la moda colombiana, con los diseñadores, con los ya posesionados, con los emergentes, con todo ese equipo de personas y familias que dependen de esta gran industria. Y este año, Beatriz, me encanta mucho y me llena de mucha emoción que estén conectados con un pilar importantísimo y es el de la conciencia, generar conciencia en cada uno de nosotros que consumimos moda, que hacemos moda y decir hay que reciclar, hay que ser amigables con el medio ambiente y mostrar todas esas cosas con las que podamos lograr los que están allí en ese pabellón que tenemos al frente. Entonces, son muchas cosas que están logrando este año la gente de Inex Moda con volver a hacer esta pasarela que es la plataforma para tantas, tantas personas y tantas familias que dependen de esto y muy valiente, Beatriz, y muy valiente porque yo creo que tomar la decisión de hacerlo físico, pero también de seguir con la virtualidad, porque en cualquier rincón de Colombia y del mundo entero van a poder ver las pasarelas por www.colombiemoda.com. Franklin, es que es lo que decíamos y María el año pasado, lo fácil era decir, no, lo aplazamos, tenemos una razón muy grande llamada COVID-19, lo aplazamos, pues no se aplazó, se hizo un formato digital y este año tampoco se aplazó y dijo, no, seguimos adelante, María. Cuando te vi entrar, yo decía que había moda, pero también había un ser humano que vive todo el tiempo en contacto detrás de las redes y hoy estás recibiendo abrazos, hoy estás recibiendo felicitaciones, hoy estás recibiendo admiración. Mira, yo creo que eso es lo más bonito de ser reconocido por tu trabajo, porque yo creo que hay una diferencia entre ser famoso o ser instagramer o ser bloguero, a ser una persona reconocida por tu trabajo, que esa es otra invitación que le hago a estas nuevas generaciones. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que prepararse, porque la improvisación no existe definitivamente, chicas, yo creo que el tiempo nos da esa experiencia para poder crear cimientos reales y más en esta industria que es tan efímera y que pasa tan rápido. Entonces, me da mucha felicidad porque de las cosas más bonitas desde el trabajo, como tú le decías, es el recibir el cariño de la gente definitivamente y entender que hay gente que quiere seguir soñando a través de ti, que quiere seguir apostándole a la moda, que quiere ser como tú. Ya es estar llenito de amor en este momento. Mira, no me cabe en el corazón, de verdad, el cariño de la gente de Colombia y no solamente de Colombia, sino de la gente que está en muchos otros lugares pendientes de lo que está pasando usted aquí en Colombia. Colombia, con Colombia Moda, gracias a ustedes, gracias a Tele Antioquia, gracias a todos los canales que se unen para mostrar el talento. Y a Tele Medellín, que somos canales hermanos. Tele Medellín también, que de verdad sé que es un esfuerzo muy grande estar aquí para poder llevar a todos los colombianos las pasarelas y llevar todo este talento. Y soñar, Franklin, porque la moda tiene un componente, la moda no solamente la belleza, porque tú también eres un artista de la belleza, es también una posibilidad de soñar. Y yo creo que ese es un derecho que todos los seres humanos tenemos que defender día tras día. Se vale soñar. No se vale, se debe y se tiene que soñar definitivamente. Pero trabajar por esos sueños, no sentarse, Beatriz, cruzado de brazos. A mirar para el cielo a que caigan. Esperar a que te caigan las alitas del cielo, porque la disciplina, la constancia, la perseverancia es la que hace posible los sueños, ¿sabes? No en vano estos diseñadores colombianos, estar en vitrinas como Bird Off, como Barney, bueno que ya ha desaparecido pero virtual, es porque han tenido una trayectoria y un recorrido bastante grande. Pero algo importante yo creo que es el creer en nuestro país, el creer en que se puedan hacer las cosas. Eso es algo que a mí me gusta de nosotros los colombianos, es que no las creemos, ¿no? Y así como no las creemos, la logramos, la soñamos, la luchamos. Y las hacemos realidad. Y más en esta tierra, mi amor, es de la arepa y de la eterna primavera, que dice, no la tengo, pero se lo consigo. Ay, me encanta. No la tengo en esa talla, pero se la hago. Y le queda divino. Eso me encanta. Además, yo creo que eso es una actitud totalmente diferente hacia la vida. La tierra del que tallita buscaba. ¿Qué? La tierra del que tallita buscaba, María. O que tallita buscaba. Franklin, hay una palabra muy de moda que es reinventarnos. ¿Qué pasó en ti? ¿Cómo te reinventaste? Uy, han pasado muchas cosas. Yo creo que ha sido siempre un trabajo que he venido haciendo desde siempre. Yo siempre he sido muy inquieto. No me gusta quedarme quieto porque si me quedo quieto me enfermo. Y todo este tiempo... No nos hemos dado cuenta que era activo. Todo este tiempo pasaron muchas cosas con la línea de Franklin Ramos. Sí. Creé un antibacterial para mascotas que fue un hit increíble durante la pandemia. Un desinfectante de calzados. Creé la línea de Toscano con Faride. Creé la línea de esmalte durante toda la pandemia porque mi motivación era motivar, valga la redundancia, a esas mujeres que estaban en casa. Generar empleo. A que no se dejaran morir. A que no se descuidaran con su belleza. Porque obviamente, chicas, 24-7, ahí que los marines las estuvieran viendo es cuando más bellas tenían que estar. No todo lo contrario. No quedarse en pijamas y dejarse. Y también las invité a que tuvieran este tiempo para descubrirse o redescubrirse o reinventarse también. Entonces era el momento de probar cortes de pelo, largos de pelo, tipos de maquillaje porque teníamos más tiempo, ¿no? Qué bonito que tú seas siempre la persona que acompaña esos sueños porque además él acompaña sueños de gente sencillita como Paulina Vega, Claudia Elena, Alejandra Azcárate, Carlos Vives. Pues sencillito. Franklin, nos queda un minuto. Ojo, Beatriz, también las mujeres reales hacen parte de mi vida y están en mi corazón y para ellas también están abiertas las puertas por medio de las redes sociales. Bueno, esas mujeres no me perdonan si no te pregunto en un minuto que está de moda o que debería mirarse una mujer al espejo ahorita y decir, ay, tal vez, lo intento. Esa mujer que se mira hoy al espejo, Franklin Ramos, ¿qué le dicen? Bueno, acabas de decir una palabra clave. Yo creo que es el primer paso para tomar cualquier decisión de algún cambio tanto físico como interno y es mirarse frente al espejo, reconocerse, aceptarse. Chicas, la aceptación hace parte de la felicidad porque cuando tú te aceptas, todo lo demás viene por añadidura. Entonces, el autoanálisis en el espejo, frente al espejo y decir, este es lo que soy, este es lo que tengo. ¿Qué cosas voy a potencializar y qué cosas quiero mimetizar? Porque nada nos va a transformar, nada nos va a cambiar. A veces me dicen, Franklin, el negro me adelgaza y yo, no, señorita, te adelgaza, que tengas buenos hábitos alimenticios, que hagas ejercicio. Toma agüita. Exacto, tomes agua, te quieras, te consientas. Otro ítem importante que quiero recomendarles es ese amor que tanto les hace falta porque yo no entiendo, chicas, ¿por qué se dan tan duro las mujeres? Es que estoy fea, es que tengo este pelo, no sé qué, es que tengo este gordo, es que no sé qué. No, lo primero que hay que empezar es lo que les dije, aceptar, sí, a querer, sí, a respetar. Mírame las piernas como las tengo de linda, mírame este hombro y dice María Victoria. Desen más cariñito. Claro. Amorcito. Apapachense ustedes mismas y verán que abrazando esos procesos todo va a ser más fácil. La moda, las prendas de vestir, el maquillaje están hechas y diseñadas para que cada uno de ustedes potencialice lo que ya tiene. Un color, un largo, una silueta, eso es importante. Pero lo más importante es esa esencia que nunca deben de perder y la actitud que le pongan ustedes a la vida con todas esas herramientas que ya tenemos y que tienen muchas. Datense también, busquen en Google, que hay mucha información para que aprendan a conocerse, porque muchas veces me dicen, Franklin, es que yo no me sé maquillar, es que yo no me sé vestir. Y yo, claro que no te sabes maquillar, claro que no te sabes vestir, pero es porque no se conocen, Beatriz. Entonces, si tú no te conoces, no sabes ni siquiera por dónde empezar. También hay expertos ahora, por internet, presenciales, que les pueden ayudar a dar esas herramientas para conocerse, una colorimetría, entender cómo es su estructura ósea. Y así van a poder utilizar todas estas herramientas y van a salir a comerse el mundo, chicas, como tiene que ser realmente. Visámonos de actitud bonita. Así es. Franklin, gracias por tu compañía, por tu energía y por decirles a esas mujeres e invitarlas a que se miren al espejo con amor. Así es. No, gracias a ustedes por esta invitación y a ustedes los invito a que sigan apoyando la moda colombiana. No es de dientes hacia afuera, vístete Colombia. Es de dientes hacia adentro, vístete de Colombia aquí en el corazón, porque creo que es la única forma también de que podamos salir adelante con esta industria y Colombia entera. Son muchas las personas que están detrás de esto. No solamente es Beatriz, no solamente eres tú, no solamente soy yo, sino son familias, mujeres cabezas de familia, costureras, fotógrafos, maquilladores, que hacen parte y que llevan de este trabajo un poquito a sus hogares. Salimos adelante con palabras como las de Franklin Ramos y con la compañía de todos ustedes aquí en Loleando. Vamos a un breve corte de mensajes. Ya volvemos. Vamos a un breve corte de mensajes.